Sí, mire, ya como ustedes saben, este es un proceso que viene tratando de constante reunión con la región, en todo este año, pero ya por tres años consecutivos hemos sido delegados, relegados de este decreto de urgencia, no se nos ha pagado, se nos prometió que se nos iba a pagar con los saldos presupuestales, pero al ver que no ha sido así, bueno, los compañeros fuimos a la región a hacer reclamos y hablamos con el ingeniero Nelson Chuy, donde se comprometió a asignarnos 350.000 soles para pagar a los personales activos y de vengados e intereses, pero activos, dado que tanto lo judicial como lo cesante es responsabilidad del gobierno regional. Ahora, a lo que se está reclamando son los intereses, me parece, ¿no? Sí, es los intereses, esta suma casi asciende, de deudas asciende como cerca de 2 millones de soles, pero ellos no han dado una partida de 350.000 soles, que es mínimo, ¿no?, y para repartir, pero se han comprometido a seguir en diálogo y de repente de aquí a medio año podamos estar también cobrando una parte más de lo que es una deuda de la 0.37. ¿Aproximadamente cuántos van a recibir este beneficio? Es un promedio casi de 300 trabajadores administrativos, bueno, que están entre judiciales... Eso parece consentido, ¿no? Bueno, ya nosotros hemos tenido... Sí, ya está para ejecución ya, venimos ya de años atrás, este es el interés, es producto de un devengado que nosotros hemos cobrado, que ya hemos cobrado y que generó o no ese dinero, por eso que estábamos cobrando los intereses. Sí. ¡Gracias!